Continuamos a esta hora del día, quiero saludar a todos los que están de onomástico, de aniversario, de boda, de matrimonio, los que están celebrando un año más de vida, un gran aplauso y por supuesto toda la buena onda de parte de su amigo Lalo Catalande. De acá les mandamos un cordial y cariñoso saludo y quiero contarte que estamos grabando audio, seguimos grabando audio, seguimos apoyando a los emprendedores que están llevando las frutas y las verduras a la puerta de su casa señora. Así que se comunica con nosotros al WhatsApp más 56 9 9 30 53 9 20. Te grabamos tu audio para que puedas vender tus frutas, tus verduras, tus legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, para que vendas tomates, cebollas, papas, para que vendas todo lo que quieras vender, por supuesto con todos los permisos correspondientes, con todas las medidas de seguridad por supuesto y también con todas las medidas de sanitización para entregar los productos como corresponde totalmente limpio en la puerta de la casa de todos los chilenos, de todas las chilenas y de toda la gente a través del mundo de toda Latinoamérica. Mandamos un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo en toda América del Sur, América del Norte, a todos los latinos, un gran abrazo, un gran saludo de parte de su amigo Lalo Catalán y recuerden que desde cualquier lugar del extranjero, si quieres enviar la solicitud para hacer un audio, para venta, para vender tus productos, para vender tus verduras, tus frutas, te comunicas con nosotros y hacemos un audio para ti espectacular. Así que te va a quedar súper, súper, súper bien para que vendas todo y te vaya pero súper, súper bien. Y entre todos nos cuidamos y así va llegando la mercadería, van llegando las frutas directamente a la puerta de su casa. Recuerden que una buena alimentación con frutas y verduras aumenta el sistema inmune en el ser humano, en el cuerpo humano, qué importante es eso. Así que una buena alimentación hace que su defensa siempre estén alerta por cualquier bicharraco que aparezca en nuestro cuerpo humano. Así que amigos míos, un gran abrazo. Audios para vender frutas, verduras, legumbres, artículos de aseo, de limpieza, aseo personal, tantas cosas que usted quiere vender en buen chileno, como se dice, vender el papel higiénico, cierto, la toalla absorbente, tantos otros productos que la gente requiere en su casa. Y en la puerta de su casa y usted que recorre las poblaciones, las villas, el campo, la ciudad, aquí está un buen aviso internacional, un audio que le va a servir, un audio para recorrer las calles del mundo, las calles vendiendo sus productos de primera necesidad, llegando a todas las familias en sus hogares. Un gran abrazo, su amigo Lalo, catalán. Chau, chau. Sigue nuestra sintonía.